Saludos, muy buenos días, bienvenidos, comenzamos Cádiz al día en directo cuando son las 9 de la mañana de este lunes 1 de abril. Comenzamos semana, comenzamos mes también y lo hacemos pues con un mal sabor de boca después de una semana santa pasada por agua. Eso sí, lo mejor de todo esto es que los pantanos han conseguido alcanzar unos niveles superiores a los que veníamos registrando los últimos meses y que ponían en un brete pues la situación meteorológica y la sequía que estaba por venir sobre todo de cara al verano. En la jornada de este lunes 1 de abril tendremos cielos nubosos parcialmente, eso sí irá amainando a lo largo del día con vientos flojos del noroeste y unas temperaturas que van a oscilar entre los 10 grados de mínima y los 17 de máxima. Seguiremos teniendo esa sensación térmica un poco más invernal que primaveral a pesar de contar ya con las tardes más largas debido al cambio de hora que se ha dado ya este fin de semana, ese cambio de hora que hace que las tardes sean ya más primaverales mirando ya al verano y que nos dan más horas de luz. Como decimos, un mal sabor de boca en esta Semana Santa que ha mermado las salidas procesionales en su mayor parte, no solamente en Cádiz capital sino en la mayor parte de Andalucía. Ni madrugada, ni viernes, ni sábado santo, ni domingo de resurrección, el final de la Semana Santa fue el remate de una primera mitad donde las cofradías en la calle se han contado con los dedos de una mano. Bueno, unas cifras excesivamente negativas, nunca vistas. A causa del mal tiempo tendríamos que remontarnos al año 2011 para tener unas cifras parecidas, pero esto lo ha superado. Y nos lleva a hacer un balance un poco triste al máximo responsable del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, también, quien ha indicado que ha sido una Semana Santa muy triste por la lluvia. El resucitado se unió a la extensísima lista de cofradías y hermandades que se vieron obligadas a suspender sus estaciones de penitencia en Cádiz a lo largo de toda la Semana Mayor. La iglesia de San Antonio permaneció abierta para que los fieles pudieran ver la imagen y vivir así el domingo de resurrección. El señor resucitado no pudo procesionar por las calles de la capital gaditana, pero sí se celebró la misa pontificial de resurrección oficiada por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. Una misa que estuvo arropada por los fieles que quisieron celebrar el domingo de resurrección y que pone punto final a la Semana de Pasión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como decíamos, la cara más positiva y muy necesaria, eso sí que es verdad, de estas lluvias intensas, de esa borrasca Nelson que ha azotado con fuerza toda Andalucía, es que ha llenado por fin los pantanos. Todavía están por llenar algunos que se encuentran al 15% en nuestra provincia, pero sí los que más caudal tienen pues se encuentran casi al 90%. Los embalses andaluces en estos momentos se encuentran en una media del 30% de su capacidad, tras haber ganado 30 hectómetros cúbicos en la última semana, gracias a estas lluvias. Estos datos de los embalses mejoran la tendencia de los últimos meses, pero no llevan a la complacencia al gobierno andaluz, según explicaba en rueda de prensa el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco. En Cádiz, el pantano de Guadalcacín es uno de los que está por debajo de la media, con solo el 16% de su capacidad. Sin embargo, otros como el embalse de Arco supera ya el 84% y más del 73% el de los Hurones. Son muy buenas noticias. Córdoba es la provincia con mayor capacidad de embalses de Andalucía. Gracias a las precipitaciones ha duplicado la cantidad de agua acumulada. La mejoría es visible en embalses esenciales para el abastecimiento humano, como el del Guadalmeyato. En Málaga, el pantano de la Viñuel ha superado el 10% de su capacidad. Se encontraba bastante mal, algo que no sucedía desde hace 12 meses. Este embalse, el más grande de la provincia de Málaga, ha llegado a bajar hasta el 6% de su capacidad. Son muy buenas noticias, pero hay partes de nuestra comunidad provincias como Málaga y Córdoba que siguen necesitando un poco de más agua para no tener que acudir a esas restricciones que sí se tenían en mente hace unos meses. Las precipitaciones que estrenan la estación primaveral no han aliviado la sequía. A nivel de volumen de los embalses, estas lluvias han supuesto en la provincia un incremento de apenas un 1% de la capacidad de la cuenca que abastece a la población gaditana. Y este patrón se repite también a nivel autonómico. Los embalses andaluces se encuentran en este momento al 29,42% de su capacidad tras haber ganado 29 estómetros cúbicos en la última semana. ¿Datos que nos llevan a la complacencia? En ningún caso. ¿Datos que mejoran la tendencia de los últimos meses? Por supuesto que sí. ¿Datos que siguen requiriendo una actuación firme y contundente frente a la sequía? Sin lugar a dudas. Según los últimos datos actualizados este mismo martes, los embalses de la provincia cuentan con poco más de 400 hectómetros cúbicos, lo que supone el 22% de la capacidad media global de estas infraestructuras hídricas. Esta semana pasada de lluvias y precipitaciones han aportado unos 15 hectómetros cúbicos al volumen de agua embalsada. En concreto, el pantano de Guadalcacín, que suministra la capital gaditana, es uno de los que está por debajo de la media y cuenta con solo el 16% de su capacidad. Sin embargo, otros, como el embalse de arco, supera el 83% o el de los hurones, con más del 73% de agua embalsada. Y es verdad que este mal tiempo durante la Semana Santa también ha mermado el turismo en la capital gaditana. Ha ocurrido también por parte de los cruceros. Las escalas en Cádiz se han visto afectadas por el mal tiempo, aunque durante la Semana Santa han hecho acto de presencia buques de pasajeros en aguas de la capital gaditana. Los cruceros y Liona de Island Princess cancelaron durante el puente de la Semana Santa las escalas que tenían previsto realizar en el puerto de Cádiz debido a las condiciones meteorológicas adversas que se estaban dando en el litoral gaditano. Según los datos de puertos del estado, la Bahía de Cádiz ha recibido entre enero y febrero un total de 17 cruceros, lo que supone un 37% menos que en los mismos meses del año 2023. En febrero hicieron escala 5, cuando el año pasado fueron 14 cruceros. Y hablamos de los órganos judiciales en Cádiz durante el año 2023. Según los balances, los órganos judiciales de Cádiz registraron más de 179.000 asuntos el pasado año, un 2% más que el año anterior. Las órdenes jurisdiccionales donde más se incrementó el número de asuntos ingresados fue el contencioso administrativo con un 28,8%, mientras que la jurisdicción civil un 6,5% y lo social un 8,4% también se incrementó, pero en menor medida. Por contra, en lo penal, los litigios descendieron un 3,5%. En 2023, los tribunales gaditanos resolvieron 162.898 asuntos, un 6% menos que hace un año, y el número de asuntos que quedaron en trámite al final de año fueron 118.700 en total. Se incrementó un 15,8% en comparación con 2022. Hablamos de presupuestos porque el PSOE de Cádiz lamenta que el alcalde no le haya facilitado aún el borrador de los presupuestos del año 2024. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Oscar Torres, se pronunciaba la semana pasada al respecto. El socialismo gaditano ha lamentado que el ayuntamiento no le haya entregado aún el borrador de los presupuestos de 2024. Su portavoz, Oscar Torres, ha calificado de incoherente este hecho, ya que, según ha expresado hace semanas, que el alcalde hizo entrega a la oposición de un documento informativo y dijo que en pocos días tendría listo el borrador de los presupuestos. Dos semanas después de que el alcalde nos convocara, para lo que en teoría iba a ser pasarnos a la oposición, el borrador de presupuestos de nuestro ayuntamiento. Y realmente lo que nos pasó fue un documento genérico con cantidades muy poco específicas, que no era, por supuesto, el borrador de presupuestos. Pues seguimos esperando. Por todo ello, Torres ha puntualizado que esta tardanza demuestra poco interés en querer dialogar con la oposición para escuchar sus aportaciones. Y además afea que la ciudad no cuente con los presupuestos en el primer semestre del año. Y que Bruno García tenga a bien, pues, cedernos y pasarnos el borrador de presupuestos para, como digo, hacer aportaciones y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es en dar respuesta a las soluciones de los problemas de nuestra ciudad. Y desde luego, pues, dejar de marear la perdiz y que la mano tendida y el diálogo que tanto ha pregonado el alcalde sea una realidad. El portavoz socialista considera que su partido tiene mucho que aportar en las cuentas generales y que cuanto más se retrasa el documento, será peor para la ciudad, ya que es el que permite que Cádiz avance en su día a día. Y la Junta de Andalucía convocará a empresarios a la Federación Andaluza de Municipios para abordar el debate sobre la tasa turística. Junta de Andalucía, la representación de los ayuntamientos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el sector turístico se reunirán tras la Semana Santa sobre la creación o no de una tasa turística a los visitantes a Andalucía. Creo que lo primero que tienen que hacer es conocer cada uno del otro cuáles son los argumentos que le llevan a tener la posición que tienen en la actualidad y trataremos de que lleguen a conciliar alguna posición. De momento es muy pronto para saber si tendremos o no un acuerdo sobre una tasa o no. Creo que de momento lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa a los tres. La reunión estará a partir de la Semana Santa y tenemos previsto sentarnos para este primer paso. Se trata, según reconoce el consejero de Turismo, de un debate más profundo que tiene su origen en la deficiente financiación de los ayuntamientos que lleva a los municipios a buscar fórmulas de financiación alternativas. En este sentido, argumenta Arturo Bernal que solo seis municipios de toda España cuentan con una tasa turística en Cataluña y en Baleares. La Junta ha avanzado que se situará junto al sector en la defensa de sus intereses. Estamos a favor de lo que el sector determine porque es una tasa que esta figura tributaria que es un impuesto se preveía que fuera el propio sector la que la exaccionara y además es un efecto que va o es un atributo que va a tener efecto sobre el turismo y entonces parecería razonable que el sector tuviera conocimiento y que además lo aprobara. Y esa ha sido la posición que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido siempre. A nivel local se ha producido también el debate sobre la implantación de la tasa turística. Recientemente se abordó este impuesto por una propuesta de adelante izquierda gaditana en pleno que contó con la abstención del Partido Popular. El Ayuntamiento de Cádiz ha condicionado su apoyo a esta tasa si existe un marco normativo a nivel andaluz. Comisiones Obreras UGT y Marea Blanca han vuelto a llevar las protestas ante las puertas del Hospital San Carlos. Los sindicatos han vuelto a denunciar una maniobra de la Consejería para privatizar el servicio de mantenimiento de este centro todo a raíz del traslado de dos empleados que habían obtenido su plaza como albañil y pintor en el centro isleño y que según cuestionan han sido trasladados al Puerta del Mar donde ya tienen cubiertos este servicio. Las centrales entienden que estos movimientos responden a una maniobra para externalizar este servicio del Hospital San Carlos una acusación que ya ha sido rechazada por la Consejería de Salud de la Junta. La parlamentaria de Izquierda Unida Inmaculada Nieto ha acudido también a esta protesta a las puertas del centro de San Fernando. Desde Marea Blanca apelaban además a una movilización convocada a nivel regional por la defensa de la sanidad pública el próximo 7 de abril. Aquí detrás tenemos un edificio con una infraestructura fantástica que se podría usar al 100% pero claro sin plantilla y sin dotación es imposible. Ese es el primer paso desmantelar el servicio público ¿para qué? Pues para seguir derivando a la privada que desde luego se están haciendo de oro a costa nuestra y por eso precisamente hoy han convocado los sindicatos aquí y nosotros las mareas blancas en toda Andalucía por eso con el 7 de abril a que toda la ciudadanía de la comunidad autónoma volvamos a salir a la calle pero tenemos que salir todos juntos. Y tenemos que seguir hablando lamentablemente de la situación del narcotráfico en el campo de Gibraltar porque Jucil la agrupación de la Guardia Civil vuelve a insistir en la seguridad que requiere esta zona tan conflictiva el campo de Gibraltar. La asociación Jucil que agrupa parte de la Guardia Civil ha vuelto a reivindicar la necesidad de tomar medidas urgentes tras el incidente ocurrido cerca de la urbanización de la Alcaidesa según aseguran desde Jucil la situación se volvió peligrosa cuando hasta 5 narcolanchas atacaron a la patrullera para proteger a la embarcación averiada a pesar de los esfuerzos de los agentes la patrullera sufrió daños en el costado pop a babor debido a los embistes aunque afortunadamente no hubo heridos entre los efectivos debido al gran calado de esta embarcación desde Jucil Cádiz se sigue observando el recrudecimiento de la violencia por parte de los narcotraficantes en la región sobre todo en esta parte en el campo de Gibraltar insisten en la agresividad mostrada por los narcos en su intento por proteger sus actividades ilícitas que es alarmante una violencia que no solo pone en riesgo la seguridad de los agentes del orden sino también la de los residentes y visitantes de la zona tenemos que hablar de vivienda porque Cádiz es la ciudad andaluza donde menos ha disminuido la oferta de vivienda de segunda mano según los últimos estudios con tan solo un 3% desde 1.179 a las 1.143 viviendas disponibles durante el último semestre la oferta de viviendas de segunda mano en Andalucía ha experimentado una disminución del 8% este descenso se refleja en el número total de viviendas disponibles en la comunidad autónoma que ha pasado de 27.841 en septiembre de 2023 a 25.736 en febrero de este año en la capital andaluza se ha registrado una reducción especialmente significativa del 15% con una disminución constante de la oferta de 5.000 viviendas en septiembre de 2023 a 4.280 en el periodo mencionado son datos del análisis realizado por la agencia Activius Real Estate Consulting la ley de vivienda ha provocado una disminución en la oferta de alquileres y un aumento en los precios afectando negativamente tanto a propietarios como a inquilinos la mayoría de los propietarios son pequeños ahorradores que ante la falta de seguridad jurídica retiran sus viviendas del mercado o elevan los precios las agencias inmobiliarias lo que sugerimos es brindar seguridad jurídica y beneficios fiscales a estos propietarios lo cual podría ayudar a solucionar el problema fomentando la inversión y facilitando el acceso a viviendas asequibles para los más vulnerables entendemos que somos los especialistas y los que conocemos perfectamente el mercado lo cual estamos abiertos al diálogo constante con las administraciones para mejorar nuestra sociedad en algo tan fundamental como es el acceso a la vivienda y si hablamos de vivienda lamentablemente tenemos que poner el foco en aquellas personas sin hogar que han crecido cuyo número ha crecido en el último año según la última reunión realizada por la asociación calor en la noche han tenido a más personas que el pasado año una situación bastante preocupante porque ha cambiado el perfil de las personas que se encuentran sin hogar hay más mujeres y más personas jóvenes la asociación calor en la noche ha celebrado en el colegio La Salle Viña su asamblea anual en la que han participado las personas voluntarias que prestan su labor en la atención a las personas más desfavorecidas el encuentro ha servido para exponer sus datos durante el año 2023 una de las principales conclusiones ha sido el aumento de las atenciones llevadas a cabo durante ese mismo año la cifra global alcanza las 7.950 asistencias en la calle mientras que el año anterior fueron 7.351 en Cádiz se produjeron más de 2.000 un número similar al de 2022 pero con indicativos nuevos como el aumento de las personas que pernoctan en extramuros La tendencia es al alza creemos que también es un poco a causa de la situación que estamos viviendo en nuestra sociedad que cada vez las cosas están más caras cada vez la situación de la vivienda es más precaria también es una cosa que vemos que ya no solo atendemos a toda esa gente que vive en la calle sino a gente que también tiene hogar y que no tiene lo necesario para desayunar día a día Respecto de los desayunos las cifras han aumentado durante 2023 con más de 28.000 asistencias vemos que sí que están subiendo que nosotros estamos atendiendo más personas en la calle o atendemos más desayunas Cabe destacar que el personal ofrece una atención que va más allá de la alimentaria así se da una atención individualizada con orientación sobre recursos existentes y apoyo emocional e incluso cubriendo los gastos de medicación con el respaldo del Ayuntamiento de Cádiz se ha abierto un primer piso tutelado el hogar Parmenia gracias a la donación por parte de Procasa finalmente la labor de calor en la noche no sería posible sin la implicación de cientos de personas voluntarias y entidades que colaboran con la asociación y tras el récord registrado en 2023 con 110 intervenciones en este caso en los primeros meses de 2024 tenemos que dar también muy buenas noticias en cuanto a trasplantes renales con 33 intervenciones el hospital de Cádiz encara el año con muy buenos registros el hospital universitario Puerta del Mar ha registrado este lunes santo 25 de marzo el trasplante renal número 33 desde el inicio de 2024 una cifra destacada teniendo en cuenta que durante todo el año pasado se hicieron en este centro 110 de estas intervenciones suponiendo récord desde que se lograra la primera en 1982 son números que a nivel personal se traducen en la supervivencia de pacientes como Leopoldo Rivas que fue trasplantado el pasado mes de octubre a mi los pequeños me separaron me funcionaban un 3% que no me daban un justo para vivir no me daban un 3% entre en Puerto Real grave y al principio un show un jarro de agua fría le dijeron a mi mujer que no llegaba al siguiente día y como yo no tenía porque no es lo mismo tener un riñón poliquístico problemas de riñones que de buena a primera cortarte la vida mi vida ahora mismo ha cambiado al 100% ahora sí que le doy prioridad a lo que verdaderamente la tiene los trasplantes renales son posibles gracias a la generosidad de las familias que han dicho sí a la donación o de las personas que lo dejaron establecido en vida en 2023 los donantes aumentaron en un 25% en la provincia de Cádiz lo que es número de donaciones son la tercera de Entrasa y eso de Andalucía el trasplante es un procedimiento que depende sobre todo de la generosidad de un donante hay una familia que se ríe mucho y otra que lo pasa muy mal pero que hay que darle la gracia porque dijo sí eternamente agradecido a esa familia anónima que no sé quién es pero estaré toda mi vida agradecido porque ha alargado mi existir en la vida y tengo la suerte de levantarme por la mañana y ver a mi mujer hasta que no te pasa es cuando tú te das cuenta de lo que es una donación de órgano en cada trasplante de riñón participan cientos de personas en el hospital Puerta del Mar a los que se suman especialistas llegados de otros puntos de Andalucía y el resto de España cuando hace falta con aviones fletados expresamente el sistema se conecta a nivel nacional gestionado por la organización nacional de trasplantes sin horarios ni festivos ni días de descanso la coordinación es a nivel nacional aunque bueno pues como una serie de listas de prioridades de lo que se llama la urgencia cero siempre va a ir destinado el órgano al que más lo necesita en el peor momento funcionamos muy rápidamente pero con la experiencia que tenemos de treinta y tantos años trabajando en esto cientos de personas lo que trabajamos para que un donante pueda serlo y para que esos trasplantes se puedan realizar y eso estamos hablando de pequeñas escalas aquí en Puerta del Mar en Cádiz pero cuando tenemos un donante multiorgánico se pueden concentrar en el mismo quirófano profesionales médicos enfermeros que vienen de distintos puntos de la geografía española no hay una fecha en la que me diga no, hoy no es cuando surge y hay que hacerlo rápido se fletan aviones o transporte terrestre dependiendo de las distancias para que todo se haga de la forma más rápida posible en el centro del proceso para la intervención quirúrgica de este trasplante están los internistas que seleccionan a los donantes y controlan a los candidatos los nifrólogos que tratan toda la vida al enfermo renal y los urólogos que realizan la operación en quirófano nosotros valoramos toda la parte médica del paciente para porque no todos los pacientes tienen la capacidad de poderse someter a un trasplante el intensivista es el encargado de encontrar al paciente que va a ser donante ¿en qué sentido? los pacientes donantes se generan en una unidad cual intensiva son los pacientes que llegan con un daño cerebral catastrófico en el cual está pronosticado que ellos vayan a fallecer pronto no se retira un riñón del paciente sino que se coloca en una parte externa otro concretamente en lo que sería el hueco que forma la pelvis nosotros como urólogos también hacemos la sutura vascular en la sutura de la arteria y de la vena y por supuesto de la vía urinaria del ureter hacia la vejiga del paciente los profesionales sanitarios inciden en la idoneidad de los trasplantes con donante vivo en este sentido hay que destacar que el hospital Puerta del Mar es pionero en la realización de estos trasplantes con cirugía robótica es el único centro de Andalucía que aborda estas operaciones estando entre los cuatro que las hacen en España y los únicos 11 centros hospitalarios en Europa Entre otras ventajas sobre todo es favorecer un poco la recuperación del paciente cuando normalmente tenemos que hacer una incisión de unos 15 o 20 centímetros para colocar el riñón mediante una cirugía abierta con el sistema robótico se puede reducir a 7 o 6 centímetros aumentando incluso la precisión a la hora de hacer las suturas vasculares pues somos los pioneros a nivel andaluz somos el único centro que lo realiza a nivel nacional en Cataluña hay tres centros y nosotros somos el cuarto el trasplante de vivo tiene su hueco y un hueco muy importante porque sigue habiendo pacientes en lista de espera y porque la calidad que ofrece el órgano que te da un amigo un familiar o tu pareja pues es siempre muchísimo mayor que el donante fallecido el trasplante de vivo es la mejor solución en un paciente con insuficiencia renal desde luego debe ser siempre la prioridad dentro de una lógica desde la coordinación de trasplantes se insiste en la necesidad de trasladar a los familiares nuestro deseo de donar llevar el carnet de donante aunque no tiene validez legal y sobre todo dejar expresamente reflejado nuestro deseo en el registro oficial de voluntades anticipadas o en nuestro testamento vital y antes de marcharnos miramos a nuestra ventana esas cámaras que tenemos situadas en la plaza de Sevilla en el muelle para ver cómo está el tiempo se lo comentábamos al principio nubes y claros predominan los cielos despejados y unas temperaturas que van a rondar entre los 10 grados de mínima y los 17 de máximas tendremos un 15% de precipitaciones a lo largo del día una previsión que puede cambiar eso sí mañana atentos que sí va a aumentar ese riesgo de lluvias por supuesto la borrasca Nelson ya pasó viene un frente que sigue estando manteniendo las temperaturas algo frescas para la situación de primavera en la que nos encontramos y una sensación de frío que disfruten de la jornada nosotros les dejamos con ángulo abierto hasta luego